Van Gogh, el sueño inmersivo, ya está en Guatemala. La exposición ha sido vista por más de 14 millones de personas. Recorriendo las principales ciudades del mundo, ofrece una experiencia artística de alto nivel, en la cual toda la familia tendrá la posibilidad de sumergirse en las obras del renombrado pintor, gracias a la tecnología denominada Imagen Total, en la que las imágenes se proyectan en las paredes, el piso y en pantallas móviles de gran tamaño, haciéndote sentir parte de la pintura. El evento estará disponible hasta el 2 de diciembre en el Vector ubicado en la Dinamia Cachalá. Los horarios son de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los recorridos inician cada 15 minutos y tienen una duración total de 45 minutos. Puedes comprar las entradas en taquilla o a través de su sitio web. Te dejaremos la información en el encabezado de este video. ¡Suscríbete al canal! 5 Dacos que desconocer antes de ir al sueño inmersivo de Van Gogh El artista murió sin saber que su obra traspasaría fronteras y sería reconocido de manera internacional, ya que vivió una vida de pobreza. Se cree que solo vendió un cuadro en vida. Pintó una de sus obras más famosas, La noche estrellada, en su habitación del psiquiátrico en Saint-Paul de Mausson. No hay evidencia clara de que tuviera problemas mentales. La noche estrellada está valuada entre 500 y 1 mil millones de dólares en la actualidad. Mitos acerca de la oreja de Van Gogh No se sabe si se la cortó él mismo o fue cortada por su amigo en una riña. Hay indicios que sugieren que se produjo en un prostíbulo y que la oreja fue rebanada con una espada por su colega y pintor, para el gaudín. Aparentemente Van Gogh luego la envolvió en un pañuelo y se la entregó a una prostituta llamada Raquel. Murió a los 37 años de un disparo en la cabeza. Aún se indecía si fue un accidente o un asesinato. La noche estrellada está en un asesinato. La noche estrellada está en un asesinato. Van Gogh murió sintiéndose un fracaso, sin ver el fruto de su trabajo que hoy disfrutamos y admiramos millones alrededor del mundo. Sumergete en la obra del inigualable Vincent Van Gogh. La noche estrellada está en un asesinato. Gracias por ver el video. 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 Gracias.